En lo que respecta a los dominios del desarrollo, los estudios sobre el ciclo vital tienen como origen los programas diseñados para dar seguimiento a los niños hasta que alcanzan la adultez. De allí que la psicología del desarrollo estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida. Comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en constante cambio desde el momento de la concepción hasta la vejez. Actualmente el estudio infantil es parte de un área más amplia del desarrollo humano que abarca el ciclo completo de vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Aunque el crecimiento y el desarrollo son más obvios durante la infancia, vale decir que ocurre a lo largo de toda la vida. De hecho, aspectos del desarrollo adulto como el momento oportuno para ser padres, el desempeño materno y la satisfacción matrimonial tienen impacto en la manera en que se desarrollan los niños. Con el propósito de estudiar a profundidad del ciclo vital, los científicos del desarrollo distinguen tres dominios que son el desarrollo físico, el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo. En la imagen se observan las implicaciones que tienen cada uno de estos dominios en el ciclo vital. Sin embargo, en realidad estos dominios están interrelacionados. Aunque analicemos por separado el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, una persona es más que un montón de partes aisladas. El desarrollo es un proceso unificado, de manera que el desarrollo neurológico es ascendente. El crecimiento del cuerpo y el cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y las habilidades motoras y la salud forman parte del desarrollo físico, el cual influye en otros aspectos del desarrollo, ya que proporciona dinamismo a la conectividad cerebral. Por ejemplo, un niño que sufre infecciones frecuentes en los oídos quizás desarrolle el lenguaje de manera más lenta que un niño sin que tenga, que un niño que no tenga este problema físico. Durante la pubertad, los cambios fisiológicos y hormonales sustanciales afectan el desarrollo del sentido del yo. El cambio y la estabilidad en la personalidad, emociones y relaciones sociales constituyen lo que es el dominio del desarrollo socioemocional y este puede afectar también el funcionamiento cognitivo y físico. Por ejemplo, la ansiedad relacionada con presentar un examen puede empeorar el desempeño en ese examen. El apoyo social puede ayudar a los niños a lidiar con los efectos del estrés en la salud física y mental. Ahí vemos la interrelación en estos dominios que les comentaba, que aunque los estudiemos separadamente, en realidad ellos confluyen y están integrados en un todo en cada ser humano. El cambio y la estabilidad en las capacidades mentales como el aprendizaje, memoria, el lenguaje, pensamiento, razonamiento moral y creatividad constituyen lo que es el dominio del desarrollo cognitivo. Los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. La capacidad para hablar depende del desarrollo físico de distintas partes del cuerpo y del cerebro. El niño que tiene dificultad para expresarse en palabras puede producir reacciones negativas en los demás, lo cual afecta su popularidad y sentido de autoestima. Por otro lado, las capacidades físicas y cognitivas influyen en el desarrollo socioemocional a contribuir a la autoestima y la aceptación social.